Vámonos pues oiga, vámonos oiga, vámonos vámonos que ya nos dieron Se llama tu nuevo cariñito pariente, bailele oiga, bailele dice Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Pesantes a mejorarte con los amores de un rico Qué triste la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a que te perdones, vienes a conducir prudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste si es inútil de que llores? Porque desde que te fuiste me entregaste entre las flores Ahora tengo un amorcito que descubre mis amores Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Tu conozco, no te quiero Mi destino es la pucy Exec interpersonal ¿No te quiero vivir ? Mi destino es la pucyna ¿Vas a que tú Sean? Su ern -" Tengo via ¿Qué embrace Quase